Hey, mirad esto, hemos viralizado un vídeo del canal, y eso es todo un acontecimiento porque mirad como estábamos. En fin, que como fue todo un acontecimiento, durante esos días estuve pegado al Analytics y descubrí un montón de cosas. Así que utilizando lo que aprendí sobre estadística en la universidad, voy a descifrar el algoritmo de YouTube y a contestar unas cuantas preguntas como por qué se viralizó el vídeo, cómo afectó al canal, y algo que seguro que a más de uno le interesa como cuánto dinero se gana con un millón de visitas. Así, peña, podéis calcular todo el dinero que tiene Luisito, y aparte saciar alguna que otra curiosidad que os genera esta plataforma, que sé que a muchos os interesa saber cómo es por dentro. Por si acaso no lo conocías, antes de nada te voy a presentar Analytics, porque si vamos a descifrar el algoritmo, habrá que tener en cuenta algunos conceptos y un poco de terminología. El algoritmo para promocionar un vídeo se fija en estos datos. ¿Qué datos son estos? Os los voy a enseñar y os voy a decir qué significa cada uno de ellos, y de una manera muy breve y sencilla. Atentos. Lo primero son las impresiones. Y bueno, aunque el nombre no te suene, seguro que te resultan familiares, porque son aquellos vídeos que YouTube te recomienda aquí, en el lateral. En esta ocasión me está recomendando cuatro, que son estos cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Relacionado a este dato, tenemos el porcentaje de clic en las impresiones, que os podéis imaginar en qué consiste, y que en los canales, según YouTube, tiene que estar entre el 2 y el 10%, así que estoy en la media. Y otro elemento que también tiene en cuenta son las visualizaciones. Respecto a esto, YouTube genera dos estadísticas. La primera es el tiempo de visualización, y la segunda es la retención de la audiencia, que consistiría en el porcentaje del tiempo de visualización total que tiene cada vídeo. Vamos, que para que no os volváis locos, os voy a poner un ejemplo. En este vídeo, la retención de la audiencia es del 59,2%, y el tiempo de visualización medio es de 5,52 minutos. Supongo que con esto más o menos os ha quedado claro. Y bueno, ya estamos llegando al final. Solamente hay un par de datos más que tiene en cuenta el algoritmo. Uno sería el número de suscriptores que genera cada vídeo, y el otro, la cantidad de ingresos que da. Sobre estos siete datos, el algoritmo decide qué vídeo se va a viralizar y qué vídeo no. Pero ojo peña, porque no trata a todos los datos por igual. Mientras estuve observando Analytics, me di cuenta de que algunos datos los tiene mucho más en cuenta que otros. Y aparte, conseguí descifrar el algoritmo del YouTube. Así que... Escuchad, que os voy a contar un gran secreto. Y un inciso antes de nada. Todos los que subimos vídeos a esta plataforma sabemos lo poco agradecida que es, porque al cabo de tres o cuatro días dejan de difundir tu vídeo. Y esto les pasa a todo el mundo, da igual que seas Dross, yo o Luisito Comunica. ¿Que por qué os estoy contando esto? Porque el vídeo que se me viralizó también sufrió esa misma ruta. Durante los tres o cuatro primeros días recibió el mismo número de visitas que recibió un vídeo habitual. Pero, a partir del cuarto día, las cosas empezaron a cambiar. Y eso es lo que os quiero mostrar, porque creo que ahí es donde se encuentra el secreto de que el vídeo se hiciese viral. Y fijaros aquí, con el mismo número de visitas hay un dato que se dispara. El número de suscriptores. Que pasó de 7 a 17 con las mismas visualizaciones. Eso al algoritmo le hizo gracia. Y al día siguiente probó a recomendar el vídeo al doble de personas. Esperando que, como mucho, consiguiese 34 suscriptores nuevos. Y finalmente, fueron 37. Así que YouTube volvió a doblar el número de gente a la que mostrar el vídeo. Los suscriptores, de nuevo, aumentaron más. Y así continuó lanzando el vídeo hasta que empezó a dejar de generar suscriptores. O por lo menos, ya no los generaba a la misma velocidad. Eso hizo que fuese mostrando menos y menos y menos el vídeo hasta el punto de ahora. Que son unas 500 visitas diarias. ¿Y por qué sé que los suscriptores fue el elemento que lo hizo petardear y no fue otro? Pues porque ojeando el resto de datos, solo se disparan una vez que el vídeo ya se ha hecho viral. Y en algunos, incluso, no se dispara, sino que va a menos. Como el tiempo de visualización que se fue perdiendo paulatinamente. De hecho, desde las 50.000 visitas estaba por debajo del 50%. Algo que además no le suele pasar al resto de vídeos, es decir, iba peor que el resto. Lo mismo pasó con el porcentaje de clics sobre impresiones, que creció varios días después de que el vídeo comenzase a crecer. Por lo tanto, tampoco fue un factor relevante. Ya con todas las cartas encima de la mesa os puedo decir que lo que hace que un vídeo se viralice es que la gente pinche sobre el botón de suscribirse. Con eso vas a conseguir tener muchísimas más posibilidades de que tu vídeo llegue a todo el mundo. Y bueno, ¿cómo ha afectado este terremoto al canal? Pues la verdad es que no me voy a quejar ni lo más mínimo. Por lo menos he multiplicado por 4 el número de visitas diarias. Y ahora, cada vez que presento un vídeo, hay más gente. Así que estoy muy feliz con todo esto. Para concluir, que además sé que muchos habéis estado esperando este momento. ¿Cuánto dinero se ganó con el vídeo? Esa pregunta seguro que os la habéis estado haciendo. Pues os cuento un poco. Con las 4.800 visitas del primer día que arrancó la viralidad, saqué unos 80 céntimos. Con las 55.000 del día siguiente, gané unos 10 euros. Con las 160.000 del día después, otros 32. Con las 200.000 del día que más visitas conseguí, unos 36. Y así podéis echar cuentas hasta los 161 euros por unas 900.000 visitas. De las cuales, más o menos, solamente un tercio no tenía activado el bloqueador. Por lo tanto, fueron unas 292.000 personas las que vieron el vídeo con publicidad. Y con eso, se sacaron los 161 euros estos que os he dicho. ¿Qué conclusiones podemos sacar de aquí? Pues que el algoritmo trabaja de una forma orgánica y sabe que los likes son muy baratos. Y que se consiguen de una manera sencilla. De hecho, todos los youtubers lo piden al final de los vídeos. Pero, tú solo puedes suscribirte una única vez. Y eso, YouTube lo sabe. Así que el algoritmo trabaja con esa condición y le da muchísimo peso a las suscripciones. Así que, peña, se confirmaba lo que yo siempre pensaba y por lo que nunca pedí likes en mis vídeos. Porque no sirve para nada. Otra conclusión que saco es que YouTube no me va a hacer rico. Así que la labor de los Patreons es fundamental para mantenerme vivo. Y yo que sé, peña. Creo que por hoy ya es suficiente de estadísticas y de historias así extrañas. Nos vemos en los vídeos.